Super Tu ultimo stream fue hace del pinche del 2009 Hace dos dias de Boa Esponja Abre jabeo King Jellyfish por el wey King Jellyfish, el pinche el rey medusa Es la pelea de ese wey Pinche wey vamos jugando de Boa Esponja Ah, 3 vistas Ni se escucha mas el puto juego que su voz no mas, pinche wey pendejo Te pusiste el mic bien separado de la boca wey, no se escuchaba nadita tu voz Que importa Yomela Pérez Prado, matan a nadie le ven Hice ahorita un pinche modo chafa Hice una cueva y literalmente Lo primero que encontre fue un Scaltern Spawn Tu lo ves que se hace mucha coincidencia A ver que el wey se mete a su mapa y encuentre todo bien facil La verdad que no Mira la pinche stream Mira el puto stream Mejor que ya te imbecil Mira el puto stream Esta raro, esta raro También ya tengo una No creo Ya te di todo el modelo de diamante y 5 espadas encantadas con Mending No creo Bueno si el wey nos da algo asi puede ser que le hagamos como que no vimos nada Cállate imbecil No tengo nada No como que era vamos a hacer otro mapa wey, si vamos a jugar un mapa vamos a hacer otro mapa de nuevo Que no wey, que que estoy jugando yo con Brando Si Brando y estas jugando pendejo No pero osea yo esta mapa la empece con Brando No pelota yo iba a empezar un mapa y dijo Brando que no, que teniamos que empezar desde cero mapas y jugabanos Va wey esta mapa tiene Le dije tengo un mapa y dijo Tiene hoy de viejo Tiene hoy de viejo idiota Tiene que? No blota yo también tenia un mapa que acaba de empezar y me dijo Brando no hay que empezar desde cero Va wey esta es de cero wey no tengo literalmente nada No tengo nada de fierro Igual lo que no queremos es que tu seas el party leader Summon Porque ya has hecho chiring pendejo ya te has metido todo ese chiring Me acuerdo la vez que wey No veate wey Ya se ya se ya se ya se Ya se ya se Pero te acuerdas la vez que El wey hasta se enojo Le digo al wey Eh wey como agarras todo eso? Pendejo literal Me aventé 5 horas Picando en la mina wey No mames Al principio si fue cierto wey Al principio ese si fue cierto Si duré un chingo de horas en la mina Wey ocupas dos bloques para hacer el 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 cheat wey Nooo Hice la cámara Espérate que te hiciste? Oh si Pues para agarrar esos dos putos bloques wey si si se un chingo de mina En mine Como te descubrimos wey? Me viste si era mi cueva especial Oh si verdad tenias un putero de diamante wey No wey no tenia diamante wey Tenia xp Y esmeralda Y esmeralda Me acuerdo que vi que siempre miraba su nombre yo Eh? Dije ah bueno dije a lo mejor el juego no me renderice esa parte de ahi Y no me alcanza a cargar su Hasta donde esta el tengo bajado esa mamada de que Como se llama su jugu? Si Dije lo tengo bajado puede hacer quien sabe Dije eh Esta bien Y algo que miro que el wey se vuelve a ir para alla Y si le miraba como que se mete para ajo de la tierra yo O una montaña yo Hmm Y una vez me fue agachado Lo fue siguiendo Me veo agachadillo Miro que se mete ahí y escucho que pica y espera que se fuera el wey Se salio de la partida y todo Y digo bravo ven wey ven wey Creo que encontre algo de bubu wey Y fue con bravo wey Tenia un chingo de esperanza expediente Y yo digo what the fuck Y este wey Wey y el vato enojandose porque le dijeron que estaba haciendo chile Y dice no wey es que mira wey Y ya nos metemos Y el wey emputado otra vez dice Ah no es que se pasan de verga Si yo solo lo uso cuando lo ocupo Y nosotros va pendejo pues todos ocupamos si no nos da No pero eso es diferente No pero eso es diferente No pero si te estaba Se va a to cagada wey No pero si te estaba wey Si te estaba wey Si te estaba Es que es que tenia que Tenia que mantener el valor de esta Se va a meter un putazo Si yo lo voy a pendejo Tenia que mantener el valor de los diamantes wey Pues yo ni usaba Wey no Yo ni usaba Una armadura completa de diamantes Osea la tenia allí Pero nunca la usaba Pues tu eres el pendejo wey No es que tenia que Mantener el orden de Es que wey Si metemos un chingo de diamantes Ya no va a estar divertido Entonces yo decía Pues le doy unos poquillos Ahí para que No se No digan chinga O tengo que ir a minar Y todo se liesta No nos dio ni una puta vez Nos dio el wey Hasta que lo descubrimos Nos dio Hasta que lo descubrimos No 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 Esperanza Nunca me diste wey Mierda wey 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 Hicían cantamientos a tus espadas Y a todo wey Con el xp Ah 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 que si wey No wey Si te no pendejo Si o no Es que si Me aventaba pinches fácil Unos media hora a hora Cosechando zanahorias Para comprar esmeraldas A los putos aldeanos De mierda un wey que vendia Un wey que vendia Esmeraldas Que estaba hasta la chingada wey El vato me hacía ir A buscar a los aldeanos Hasta su puta madre Cosechar la zanahoria Ir a comprarsela Y nunca me dijo Eh pues tengo ahí un puñillo Hijo de su puta madre Y yo ahí Navegando pinches faldera Como unos 10 minutos de camino Y luego otros 10 de venida Y el pendejo le valia a verga Wey pues te diverti de eso Te diverti de eso no wey Como 5 o 3 o 5 de cosas Pero pues No ese era Ese era Ese era gacho Esas cabernarias Hacer todo Luego me pedia a mi Y yo dije Ah pues le doy La puta madre Tenia una pinche caballena De esas mamas Y todo me pedia Ese era para expistar No wey Es que La finta La finta Es que De vez en cuando Si daba una o dos cosas Culer Es que no No a Chile A mi nunca me diste wey Yo te la robaba No me deja abrir Minecraft Al pendejo Se lo olvidaba En vez de cuadros de esmeralda En sus cofrecillos principales Digo en los secundarios Porque los principales eran los que tenían escondidos Y los agarrabas Claro Se lo robaba al wey Y pues era la unica forma De obtener diamante Wey esa madre Porque este wey Te acuerdes wey Que ese mapa estaba maldito wey Para encontrar diamante Era bien dificil No había Si no había Pero entonces por eso wey Pero no te olvides Es una basura wey Tienes que tener dos bloques Para hacer el glitch Entonces Yo si duré horas Mineando wey Yo me parecía creativo Porque es que ya luego No nos daba trofeos Ah nada Ah ya luego Ya luego vi en Youtube Como hacer el glitch wey Acá este wey le dije Y dijo No es que ya no se puede Y yo dije Que casualidad De tu puta madre Y ya pude Ya lo vi en Youtube Estaba publicando lo pendejo Y dice wey Les dije wey Que si hacían eso Iba a arreglar el mapa Wey tú empezaste culero Y ya Y después ya no la jugamos Como en dos horas Pinche culero Fue el último día Que jugamos A la verga No porque si pasamos el mapa wey Lo pasamos acuerde Pero nomas para pasarlo Pero ya no lo jugamos No Por eso no quería poner Acuerde que Acuerde que sacó la nueva versión Y el mapa se perdió imbécil ¿A que no? Si wey Se perdió el mapa Porque la nueva versión Y mi player en el que estaba Se me quemó Y no pude rescatarlo Yo todavía tengo El de Carolina 2.3 El que tenía el piramide y todo Ayer lo estaba jugando Oh Lo teníamos nosotros En nuestra casa en el árbol Si Oh no wey Estaba chido Ahí no hicimos chilling Bueno tú hiciste chilling también allí Al chilling ya me acordé Que también hiciste allí O de tu puta madre No Pero pues ya se puede Ya tenías exp y esmeralda Pero ya no se puede Ya lo que haya Ya Ya es ya Eso si ya O lo cuidas o se te acaba Pues si wey ¿Nos metemos así entonces o que? Ya chequé No hay diamantes Deja ver Deja Deja que quittear Wey no me deja meterme a puto Minecraft Te digo que lo tienes que cerrar y abrir wey Que no entiendes wey Ya lo cerré y lo abrí como 8 veces No wey No wey A mi la chingadera tampoco me dejó wey Yo tuve que Si wey Yo también no me deja Está como bien retrasado Si Mete pues a mi mob Ok Está en Fortnite pero bueno Es que cuando te encuentres con el chico del equipo enemigo Que también Tuvo la idea de frankear a todo Cuando te vas tu por toda la orilla Para hacer kills Por la espalda Y te encuentras tu wey Y tu Una scrooche Una pura vez si me pasó eso wey Iiii Chingue su puta madre bravo la neta Estás blind Si ¿Cómo sabes? Me dijo Brandon Dice que lleva como 3-4 horas jugando Finche mierda la neta Te apuesto que estas jugando mal en Warframe Si wey Si wey Y eres de la mierda bravo Porque Le dije Porque le dije a Brandon que se metiera hace como unas horas Y dice no puedo Le dije ahorita Baja wey porque chingas no puedes Y dije esta jugando a Brady Que pedo Dice no esta wey Lleva un chingo jugando bravo Dije mmmm Mata el mensaje dile Es Es en serio wey Estas jugando con mis sentimientos Ahora tengo que transferir la mapa wey Ok ok Me hiciste salir de creativo pendejo nomás Para que todo ni siquiera la tuviera lista No es que si Es que Me metí en esa mapa Para meterme al ender nuevo Y Luego luego ¿Cómo? Si esta el mapa Si aparece el ender nuevo en el otro mapa Si wey porque Pero en chunks viejos no Tienen que ser en chunks nuevos Ah wey El mapa es si lo exploramos Yo un culero el nether Lo exploramos Si Yo lo exploré casi todo Wey yo como 3 minutos encontré No vayan wey Entonces no se que chingas exploran Neta yo exploré wey Exploré una puta mina Que estaba bien grandota De las que están ahí Pues yo me acuerdo con mi teclado Mira deja Si es que Me metí Y ya deja borrarlo Soy hambriento de wey No se como Como borras una mapa wey Le pones en Iniciar Y hasta abajo te dice Inicia? Métete como si la fueras a editar Triángulo creo es Si o no? No wey Hasta abajo Hasta abajo Para que, y si quieres lo podemos quemar o lo podemos dejar ahi tu Es que la casa esta chida hay que quemar todo wey, todo Las que damos las puras casas wey Pero como que ya estoy viendo tu directo asi que puedo ver todo eh No pues si No se te olvide wey Yo tambien voy a hacer directo pa que veas todo lo que tengo yo tambien wey Motherfucker Motherfucker you fucking bitch No pues te digo que vamos a quemar todo, literalmente nomas dejar la base e irnos a como pinches 10 minutos corriendo Motherfucker No wey la base, la base nos la vamos a quedar La base esta bien wey Que digas verga No me deja pinche perro Si te deja Que? Oh baby Que pendejo Si te deja Sabes que voy a comer pizza hoy No me deja hijo de tu puta gorda madre Todo le gusta la riata Ya va a 30% Te estoy viendo Ah si de verdad Vete a la verga uuuu que lo mando WTF pinche daño A mi te mando uno Vete a la verga raja me puse y yo va No me puse De pinche morro Quien es? Jai... Yai... 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 Castillo? Esta fea Bueno no esta fea pero... Mi vieja me chinga la mano entonces mejor la borro Lo traen de los puros huevos al perro Víctor... Bolera no... Pinche Víctor esta bien feo a la verga Si lo has visto? Esta bien tu directo wey La neta Le vale verga al wey No pues si como decía Pinche Víctor esta bien feo wey Si lo has visto? Si sabes distinguiar tu, distinguiar como se dice? Boboso Boboso No mames bobo Si sabes decir su nombre esta feo esta guapo wey Eres hotom Eres puto No de contrapo No wey pues tú eres uno de los mas feos que ha visto Nomás te ha visto Si estoy junto, te dejo saber como amigo Ey, que pedo Güey, ¿por qué no me dejas abrir Minecraft? Minecraft Güey, por eso estamos amigos Güey, no me dejas abrir Minecraft Es que contigo ya sé que no hay avance Porque estás bien pinche culero de la cara Y pues no hay ganas No hay ganas, ah chica, como que no hay ganas ¿Me quieres coger o qué? Por eso digo Borra el mapa que no era Oh, no, aquí está arriba No, pues no me dejo Pinche Jacky Fair, digo gordo No te le voy a pedir disculpas Pásame su número, Brandon ¿Qué les melisa, nada? No conoce a nadie por su nombre ¿Qué no? ¿De Gervasio? Y le encanta la verga de negro al pinche bato asqueroso ¿Ya abrió su propia cuenta? Che, mi primo es bien mamón ¿Cuál? ¿Qué? Edgar Que comparte el pinche face con su vieja Y su vieja todavía tiene un face separado Mamuel, güey, no el tórtolo, Mamuel Mamuel, yo lo conozco por Mamuel Ya sé que se llama Edgar, pero yo lo conozco por Mamuel No, pues sí, güey Vino aquí a mi casa el... Martes Es que él sí es un hombre de bien No, como tú, pendejo a nada No, güey, no me voy a... ¿Tú te comparte? Sí, güey, no comparte Facebook, pero le voy a dar conteseña a todos modos Sí, güey, pero no lo comparto el mínimo, güey Oh, 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 entonces también, también Meli lo comparte ¿Cómo? También Meli comparte el Facebook con su vieja Sí, güey, güey Es que el Facebook es de su vieja Meli ni Facebook tiene, creo Habla por el Facebook de su vieja Yo nomás uso al suyo cuando, pues ya estoy Y me da huevo salirme del Messenger Y digo, merga, pues ya anda aquí ¿Cuántos veces ya? Te mando un trapo y se lo hace por puto técnico, güey Mándame uno, güey, mándame uno No tan mal, güey No tan mal, güey, por puto toxic, bitch Sí No me engañes Los violadores, mira Dani, güey Los ataques Sí, a verte, güey Sí Sí Puto macaco No te dejo meterlo ahí, chavita Amigo Yo mejor me traigo, ya me tengo forma de espiado No es full Estoy aquí No te gusta faltarme, mono Bueno, justo voy a ir acá Como es la llave que yo no te falto al respeto Y si no, tampoco el latigazo del signo de vuelan con la sola Y yo pa' aquí ¿Estás viendo mi stream, güey? ¿Estás viendo mi stream? Sí, güey Mira mi, a ver Esto enseña pues la base Fíjate, su inventario tiene la pinche... Abre el inventario Fíjate, déjame meter la base Fíjate, su inventario tiene la pinche... ¿Por qué no se mete, güey? ¿Cómo se mete, güey? W la fichita pa' delante ¿Cómo se lo estoy haciendo? Uh-oh W la fichita pa' delante No, güey Mira Es que no, está en una roja pa' poño Mira, Channeling 1 Equal, Affinity, Efficiency Ah, él no me dejó poner Bending S Bow Ah, Fishing, Curse Vanishing, Power... Ese pinche arco está más chetado que la verga Va a meter Güey, ¿no me deja meter? No veremos, Chico, no veremos... A ver, güey, sí, deja ver si puedo acá A ver, güey, hace stream, güey, yo quiero ver al tuyo también Yo no tengo nada Me quedé sin nada la última vez que me salí, me fue porque me morí Y no sé si en mi casa tenga todos mis desmadres Oh, ya, ya, güey, ya, güey No, güey, estoy, ¿no? Quema Oh, ya, ya, güey, ya, güey ¿Ya qué? No me deja meter a mi base, güey Ah, deja... ¿Y sabes por qué no tengo nada también? ¿Qué? Porque alguien se robó todo lo de mis cofres Están vacíos, güey Y aparte, ¿crees que mi otra cuenta era la del Play Y esta ya es la de Microsoft? Mira, oh, sí, güey Mira, güey, mira Mira, pues, estás viendo el stream, si o no ¿Por qué tú tienes todavía tus cosas, güey? Y yo no Ah, mira, güey A ver Hijo de tu puta madre, eso no lo habías enseñado, puto, nunca TNT, aquí sí, güey No, güey, eso no lo enseñaste TNT, mira Blacks of Coal Mira, güey, estos son los únicos diamantes ¿Los puedo quemar o los puedo dejar, güey? Estos son los únicos diamantes Qué malos Qué malos Qué malos, hijo de tu puta madre Bueno, pues Ahí llevo una pinche riata para amarrar a tu perro Mira, mira, mira Sigue viendo, pues Está bien glitchy mi ese, güey Quema la TNT, pendejo No, güey, el TNT no, porque lo vamos a ocupar para el este Quema la puta TNT mierda, gorda Pues sí, güey, ahorita la quemó tronándola Hijo de tu puta madre No es ni un libro bueno, checale bien Impaling 1, Loyalty 3, Power 5, Quick Charge, Respiration, Feather Fall Pinchar tu puta madre, güey No, no tengo libros Palin, cométela No tengo nada casi Luna Ya es todo Es como la luna porque solo te meto la verga en el culo ¿Si miras o no? No, en Chile no, güey Bueno, pues ya te enseñé todo Es como la luna porque solamente hay una ¿Dónde estás? Tú nos ven, pues, güey ¿Dónde está lava, güey? Ocupamos lava Esto sí va a ser triste Esto sí va a ser triste ¿Qué? Destruí todo, güey Ah, ya me recuerdo, güey Teníamos Shulker boxes Y tú te muriste ¡Ay! Eso es tuyo Si estás mirando, ¿no? Eso es tuyo, sí, eso era tuyo, güey, tú lo tenías ¡Ajá! Todo eso, fíjate, güey Todo eso, fíjate, güey Nomás duplicaste casi nada, güey No, pero ya estamos No, pero esto era para XP, güey ¿Tú decides lo dejamos o no? No, lo voy a quemar, ya Ya te lo tengo Acá tienes tu bloque de lava A ver, pues A ver, no, 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 no Hace stream, hace stream Oh, sí, perdón Perdón, perdón Sí, sí, sí Ok, me vivo con todo y todo, ¿no es cierto? Tengo mi arco chetado, güey Que está un toque de morirse Mira, güey, aquí está este ¿Me das un arco? ¿Las esmeraldas también nos vamos a destruir? Sí, güey ¿Dónde se había quedado mi loot? ¿Mi loot se quedó en mi otra cuenta o todo lo puedo tener? Porque tú lo tienes, güey No, güey, lo destruí Me morí No se destruyó Pero si yo no tenía nada, güey Yo nomás tenía mi armadura Y mi pico Y mi espada A ver, güey, es un stream, güey Quiero ver que sí quemes todos los Jokerboxes Pues lo estoy haciendo, güey Ah, no puedo escuchar música A ver, tu inventario Luna Eres como la luna Porque solamente hay un pene Porque eres una porquerúa Espera, espera, cuero Y el stream Pero ya está puesto Métete nomás a mi canal A ver, pues Yo soy Youtube Master Yo soy Youtube Master Hi Youtube Master Saca D Pich Pich A ver, pero primero A ver, abre Abre tu menu, güey Quiero verlo Ahí está Todos los cofres Las esmeraldas Las esmeraldas Y eso A ver, pues abre Ahí está Está abierto Sale Las esmeraldas Bueno, a ver, abre esta, güey Abre esta A ver, pues está abierto Está abierto Bueno, a ver, abre esta, güey ¿Qué tiene ahí, qué tienes? Yo no tengo nada, güey Yo no tengo nada, güey Oh, yo tampoco Oh, ese es mío No, ese es de todos, güey Todos tienen sus propios inventarios En el camino no tienes nada, güey ¿Qué tienes? Pues te estoy diciendo que no sé qué pasó con el loot Todos, todos los diamantes en ningún bloque dejados No sé, tú tienes No, todos, güey Deja un bloque Deja, deja los bloques y tú guárdalos Para cuando creas que sean necesarios Pues te estoy diciendo que no sé qué pasó con el loot Bueno, pues WTF ¿Desde cuándo puede pasarse? Eh, 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 quite Eh, eh, quite No sé, tú tienes No me da nada No me da nada ¿Por qué? Ej, j, 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 j! ¡ih, je, j! WTF ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¿Tú decides? ¡Cuatro, cuatro! ¡Wey! Ya no me tengo dos Es un cuarto ¡Tengo dos! ¡Ah, sí, sí! ¡Deja de estos! ¡Deja de estos! ¡Deja de esos, güey! Está daño Ibra, pendejo, tiré mi armadura Me equivoqué Esto valió Tire mis pantalones de diamante, me equivoqué, creí que tenía puestos los bloques de esmeralda No, tengo bloques de Iron Raid 27 Eso no importa, güey Bueno, de hecho eso ni siquiera lo habíamos ocupado porque ocupamos diamante para poder ¿Cómo se llama? Y tenía la versión más nueva, una base secreta Está aquí también, pero ya no está De hecho eso ni siquiera lo habíamos ocupado porque ocupamos diamante para poder ¿Cómo se llama? A ver, ¿sí? A ver, vente Sí tengo una ¿Qué estás haciendo? ¡Claro! ¿Por qué estás subiendo el XP? Sí tengo una base secreta, no me recuerdo No, no tengo Sí, no, esa no estaba ¿Qué estás haciendo, Claro? ¿Por qué estás subiendo el este? Tranquilo Ojo, ojo, ojo Estoy una perra sucia Bájale al directo, pendejo Se escucha como doble A ver, güey, a ver tu inventario Ahí está Deja que lo pueda ver, güey, no lo puedo ver A ver, lo puedes celer, ni lo abriste ¿Cómo no? A ver Más tiempo, ahí está Ahí lo voy a dar un buen rato Mira, te voy a decir, esto tiene carbón Experiencia, 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 experiencia El pan no sé si lo duplicamos No, ese pudo verga lo duplicamos Bueno, pues ya Hay que ver que está aquí, güey Sobres No, güey No te olvides, mira A ver, quédate, güey, que no puedo ver Aquí la... Mira No, güey Tenemos que ir hasta abajo Aquí te fuese, idiota Ahí está, ahí está Mira mi stream para que veas Yo me robé todo lo que estaba ahí, yo nada más te digo A ver Nada bueno Y se cae su perrillo a la verga Pura basura, güey Nada bueno Agarra el arco ese, agarra el arco ese Para mí no seas culero ¿Cuál arco? ¿Hay arco? Ahí está un arco Con un breaking y poder 4 Amar abajo ¿Hay 10 esmeraldas? Ahí, déjalas Tráeme ese casco, tráeme ese casco Llévate las esmeraldas si quieres Eso no hay pedo, como que no creo que los escopemos ya, ni siquiera el día nos tenemos, güey Barmal, sugar, hi El mapa, llévatelo, porque no tenemos mapas Mmm, güey, lo dejé Ya no hay, ¿no? Ah, shit ¿Qué, qué, qué este, güey? ¿Qué pedo? Oh, oh Ah, ¿cuál no ataca? ¿Qué me miras, hijo de tu puta madre? ¿Qué pedo? Ahí pasa No sé, las va a poner por atrás Va a poner esto Ah, shulker vaks Yo también tengo shulker vaks de puro XP Ajá Güey, es más rápido Ten aquí, dejé todo esto Güey, es más rápido Si lo pones a la máquina, pa' eso la hice Pa' la máquina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! No tengo, no tengo No tengo Ocupo Ocupo esa Glowstone ¿Tú tienes? No, loco Ah, hay que buscarme Ocupo Glowstone Aquí, mira Ahora sí ya mete Ya la cargué ¿Met puedes? Ok Me deja de cargarla bien Bueno, eh Me acuerdo que aquí ¿Sabes? Yo como te robé aquí experiencia ¿Qué? Me acuerdo que me dijiste que no podía agarrar Que solo me tenía que poner aquí Y pues cuando me puse Oh, ¿te lo llevaste? Sin querer la sabrí Si, y luego tú Cuchillo Y yo Ahí te eres Verga Verga Ya ¿Ya? ¿O no? ¿Te faltan? No es que la apague Verga Verga, esto está lleno de puro De puro poison espatero WTF ¿Pasa ahí? Se echaron a perder, wey No sabía que se pueden echar a perder Pinche perro No, no te vas a meter la deletola A ver Te vas a matar Te vas a matar, wey Te vas a matar, wey No, no te vas a matar, wey No, wey Ya me conecto en Apex Se va por tu caso Vuelta ¿Qué? ¿Vuelta a matar? ¿Vuelta a matar? ¿Vuelta a matar? ¿Por qué? Te vas a matar ¿Cuántas evidencias tiene? 68 Mira güey, mira, vente Te digo, luego, luego Trata de buscar obsidiando Porque vamos a ocupar Para regresar, si no nos vamos a perder Yo tenía ¿Qué hizo este de Horserver? What the fuck ¿Eso no lo hice yo? No, ni yo Esa mamada ¿Quién chingada? ¿Quién dice esa pentejada? Yo no fui, loco ¿Qué fue lo con eso si está pasando? What the fuck No, pero siento que está glitchado ¿Por qué? Eita Esa mamada ¿Qué me hizo esa mamada? Esa sí está chistosa Mira, hay un chingo Ay güey ¿Por qué siempre aparezco Volteando para arriba güey? A ver güey Si tú recoges uno ¿Cuántos dice que hay? Creo que nomás hay Bien poquitos Nomás está glitchado De números Tene ¿Ves? Oh ¿Van a ser? ¿No? ¿Entonces están glitchados nomás? Sí güey Porque acá dice 64 Nomás están glitchados Mira Ah, pero mira ¿Se duplican? Mira güey ¿Sí ves? Habrá más objetos duplicados Sí ¿Quién sabe güey? Pero Esos no estaban así Bien Estos 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 seguro Por el conversion Se Se hicieron error ¿Sabes qué digo? ¿No? Sí, sí, sí Se corrompió Se corrompió Se corrompió Esa mamada ¿Por qué no puedo Caner para adelante? Mira güey Yo tengo un pinche caballo En el este Ya no lo puedo Ya no puedo usar nada Ir al stream güey Me enseñe que estoy recogiendo algo Y no estoy recogiendo nada ¿Sí ves güey? Ajá A lo mejor me voy a tener que morir ¿Me das un arco? ¿Me das un arco? Digo, un pico Oye, se desbuggearon esas madres güey A mí me parece que solo son una Sí, me lo desbuggeé Después tenemos este Deja asegurar que te Deja ver que está abajo Va a ver que no haya diamantes Ching chingados No, no hay diamantes No, sí, eso creo que se desbuggeó No, no sé, glitcho Esto está tan hermoso Todo por olvidar este pinche pedazo de cagada No, no, no sé Mira güey, ya ¿No encontré estos obsidianos? No güey Ni tu pico Mmm Pues ahí tengo los dos diamantes güey ¿Y qué no los dejé? No sé Tenía, ya me desgaste mi armadura Ah, tengo fierro, güey ¿Me puedes tirar madera? No tengo, güey Güey, tenemos todo duplicado Pero los muy pendeos que somos No duplicamos madera, ni una sola pinche madera Sí, mira, güey, aquí Como 64, ¿qué 64 era? ¡Pero pendejos! Sí me recuerdo que había Ahorita voy a buscar Mira, aquí hay otros 60 y algo Estás quemando todos los justices Sí, pero no se quema, güey Que me recuerde bien, creo que acá Había piedra o madera Ah, no me vas a tirar Vamos después al Nether, güey, pa' que veas que sí Ganó un trofeo, cabrón ¿Qué pedo? No, güey ¿Qué no ves? ¿Qué pedo es que apenas ganó un trofeo? Sí, déjame ver ¿Teleporta más de 100 metros de un solo Enderpro? Ah, cabrón ¿Y tú dices Enderpro? ¿Qué pedo es que? ¡No, no! Se me ha pagado guiado a la verga No, ¿no te ves? Mira, vente pues ¿Dónde estás? ¿Vente? ¿No estás? ¿No mames? ¡Que te vengas! Ah, pero ocupamos ender pros Ender pros Obsidiana Aquí debe de haber Si no nos destruimos uno de estos Ah, güey Pues ira, güey, me voy a ir Y tú destruye el este, güey Yo tengo obsidiana No, pero yo también quiero tener Por si te mueres tú Pues tengo 64 No, güey, ya nomás me voy a ir y... Ahí está, ya, ahí la tiré Tienes un flint en el estilo No, lo que quiero hacer Aparece volteando para... ¿Por qué aparece volteando para arriba? Tastes like strawberries benim Bueno, y vera... Ahhhh, ¿cómo puedo hacer una pala? Ahí está una crafting, tío, aquí, a ver ¿Cómo puedo hacer una pala? Bueno, ahí está una pala Oh, tienes tres bloques, güey Tres cubos de esos, de los almorados, güey ¿Qué tienes adentro de ellos? Ahhhh, XP Polos en el pinche piso, yo los quemé todos Güey, pero, no, pero estos ya no se pueden duplicar, güey Pero polos en el piso No, pero los shocker Te dije que puro XP Esa es basura Basura Ey, regresame, lo puto Los XP, si quieres, borra el XP Güey, este es el obsidian Oh, WTF Ah, sí, güey, si tienes razón No tienes ni XP, güey, ya casi no es nada Mira, el mío que tiene, era Este también es tuyo, no es mío Es que estos ya no se pueden duplicar, güey No, yo tengo estos dos, era Yo tengo estos dos, era Esos son los diamantes, llévatelos Estos son mis huevotes ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¡Métanse Apex, piches, perro! Ahhhh, heavy Lo quería tirar, pero no, me da guapa tirar todas las madres Igual ya tengo, yo no tengo experiencia para nada Ahí vamos, chavita El Tyson, coronavirus, está ahí El Tyson tiene coronavirus Se te va a quedar, güey Tysen Mmm Ahí está, ¿cómo está volviendo? ¿Tienes coronavirus, Tyson? Sí Jejeje 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 Suerte, güey Le digo, Tyson, ¿tienes coronavirus? Se me queda viendo y le haces Jejeje 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 Salte ya, güey Un linguet, a ver Ehm ¿O existe tu pollosoja de diopo y aah? No Eh Uh Uhhh AjuVera Uhhh Ehhh Yes Uhhh Uhhh Y Esto es trap voy a wey porque los No te ataca nada No pues a la mejor está en peaceful wey Mira no me ataca nada wey Mira le estoy pegando un perro y no me ataca No No es bravo el wey Slag time Estoy listo Uh era Ben wey yo tenía una casa oculta y era Ben No me acordaba a ver si la encuentro loco Me acuerdo que tenía yo un cofre oculto wey Al ultimo lo agarre creo porque hice directo y tu viste mi directo no estoy seguro No 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 lo agarre A ver Ben buba Es culero Eh te lo hicico pendejotote Tu viste el que empezaste a hacer tus chingaderas ocultos Y dije pues yo tambien La paz se perdió La paz se perdió por tu culpa Por aca wey Por aca wey Habia un arbol wey que era para subir Por aca wey Ah ok ok Entonces estaba el arbol Espérate Tienes una pala No Es cara por aqui wey Si me No hubiera nadie No hubiera nadie No hubiera nadie Ya estoy desesperado Ah Kisaira Ven 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 Ay wey era hasta doble Ya voy ¿What the fuck? Hasta que vengas, marco ¡Tienes, baby! ¡No mames, casi ni tenía nada, güey! ¿Qué tienes, sí? ¡No mames, sí! ¡Verga, güey! ¡Lo que tenía! ¿Qué, qué tenías? LO QUE TENÍA Nada, nada, mira mi directo Nada, nada, mira mi directo Nada, pero regresale, regresale Choker, Max, ¿quieres que eres? No, regresale, regresale Pa que veas cuando la abrigo y como se miraba What the fuck What? Hasta que vengas, verga Si, que era nada, es un cine No me acuerdo que tenía tantas cosas Wacha, es una pala con Siltouch, un Breaking con Breaking 3 y Eficiencia 4, digo 5 Un Pickaxe con Fortuna 3, un Breaking 3 y Eficiencia 5 Otro Pico con Siltouch, un Breaking 3 y Eficiencia 5 Una, una Una pinche Fishing Rod esa Un Breaking 3, Lock of the Sea 2 Y Looter 2 Y la otra es un Breaking 3, Looter y Mending Un Breaking 3, Lock of the Sea 3 Looter 3 y Mending 1 Verga wey Pero ya esta buena What the fuck What the fuck Hasta que vengas, verga Que pedo, no se escuche Que? No, es que ni tenia nada wey No Oh, era wey, aqui tengo, aqui esta mi bloque Mi, mi de este especial era Que wey Mira mi directo No, mira ven 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 Aqui no porque esta bien feo No se que tengan este chest Pero en este chest tengo que tener algo importante Porque Siempre he guardado a la cabeza del dragón que agarramos Quieres que yo me la quede Y en mi cofre importante siempre la Eh what the fuck En mi cofre importante siempre la he guardado wey Que? Que? Prima No No se No se Acá te voy a alzar wey Listo Llegate al bloque si lo quieres Ok, se que esos son para ti muy importantes Y el shulke de box Que puedes agarrar un chingo Vente pues Vente a uno Vamos ya Ese no es mi cofre importante Pero no te lo voy a enseñar Cerca de ti Luego puedes, puedes, puedes ver mi directo Pero vete, vete, vete a nether Tú, tú vete wey Y te enseño mi cofre No, vete a nether y te lo enseño Pero en directo Ya luego tu dices que quieres Y que quieres que tire wey Que no, que digas tú Verga si es pasaje Seguro tienes unas 20 alas culero Puede ser que tenga alas wey Puede ser que tenga alas wey Puede ser que tenga alas Oh shit Verga Puede ser que tenga alas Con unas 3, 4 Pero ya podemos a sostener mas creo Porque ya es infinito Se quedaron en un En donde puta se quedaron en esa sala wey Yo no las perdí wey No las quemé No pues te digo que te muriste Son picones Uuuuuuuu Yo qualified my friend Yo harbite my friend No te puedes Ah, cabrón, aquí no era, güey Aquí no salí ayer, a ver, sal Güey, aquí no salí yo ayer Qué pedo Cabrón, pero sí Eres como la luna Porque roncororinco Güey, pero aquí yo no salí ayer Qué raro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? Aquí estoy ¿Ya viste el roncorrinco, güey? Oh, apareció en otra parte No, sí, güey, sí, ya está Ya empezamos y está nuevo Ay, 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 ay Mira, mira, viste Hola, verga, mira el mío Apágalo, güey, apágalo No, sí, güey, ya está Aquí hay nuevas cosas Pero por qué salimos aquí, no entiendo Se me hace raro Por qué salimos aquí Si yo ayer me metí en la misma mapa Y no salí aquí ¿Qué le estás haciendo atrás, güey? Pero no me quiero caer ¿Dónde estás? Mira, aquí estoy Aquí ¿Dónde, güey? Mira, aquí encontré un ore, güey Ah, las pepitas Sí, güey Se lo ve Nah, esas son basura, ¿verdad? No parece el nuevo, sí, güey Pero entonces, para que veas que ya Ya está lo nuevo ¿Qué pedo, güey? Oh, sí, me perdí yo Pero este mapa Este ender va a estar bien curioso Porque para salir a los superficies ¿Quién sabe cuánto vayan a durar? Nah, pues nomás hacer un nuevo Ender por... Güey, no, pero te juro Ender Este, güey, pero te juro Que ayer hice esto, güey Ayer estaba yo Ayer salí yo Y en el donde Por donde estaba Hay que ir a hacer otro mapa, güey Este mapa ya está muy corrompido Está todo bugado, güey Este mapa está bugadísimo No, güey Sí, hay que ir a hacer otro mapa Mejor Oh, shit No, seas mamón, bubu ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Miren por mí La lava, miren por mí Tienes miedo de lava, güey No tengo armadura, güey Se me quemó toda mi armadura No, la mía aguanta Sí, te protege Pero la armadura de diamantes Se destruye rápido, güey Con lava Mejor déjame a mí, güey Con cierto, ¿nos vamos a una nueva? Sí, güey Muerte, muerte Quítate toda tu armadura Hay que morirnos y quemar todo, güey Todo lo que tenemos que quemarlo Muerte en lava Para que yo me muera en lava Quítale la armadura, dije Ahí está ¿Sí quemaste todo? Yo sí Ok, déjame quitar la armadura Se quemó todo Perdimos todo Me aparecieron No Vámonos, bubu Otro mapa Espere, güey Yo voy a ir a Voy a comer ¿Qué me trajeron comida? ¿Empieza uno con Chavita? Chavita no puede jugar ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Es que no lo estás contando? Nah, me estás mentiendo, güey Oiga, ¿cómo, güey? Mientras empieza uno Que eres en el mío, güey Te juro que ¿Qué? O que empezamos en el mío, güey Te digo que apenas llevo una hora Grande